Yo no sé si debe haber mucha gente que haya ganado en el mismo año Asturias y el Naranco. Preguntas difíciles, a ver si... No, no, no te he preguntado, porque preguntarte es ahora... Venga a sacar papeles, pero realmente no debe haber mucha gente. Evidentemente el Naranco es una prueba que es que se corría en agosto, ¿no? Hacia mitad de agosto, antes de la vuelta... No, después, en octubre, en octubre se corría, ¿no? Sí, 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 a final de temporada. Sí, 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 por eso que había mucha gente que había levantado el pie y que no contaba, ¿no? Que no tenía nada que ver con la que está en forma en mayo, ¿no? Bueno, pues ahora sí que ya parece que va a afrontar esa parte final del descenso después de coronar ese último repecho. Al fondo ya ven que está Oviedo. Va a intentar llegar con un poquito de ventaja a las primeras rampas del Naranco. Una subida, ya saben, de unos menos de 5 kilómetros. De hecho, en las clasificaciones de ayer había una nota del juez árbitro, del comisario internacional, recordando que el casco hoy era para toda la etapa. Porque justo son 5 kilómetros, 5 con 100, y en principio, pues, se le recordaba a todos los corredores que hoy había que acabar la etapa con casco. Y claro, ¿cuál es la diferencia entre hoy y antes de ayer? Yo no la sé. No, la norma de la UCI dice 5 kilómetros, etapa que termina en alto, los últimos 5. Pero hay diferencias a la hora de caerse entre 5 y 7, por ejemplo. Bueno, pero hay que poner un tope. Es decir, si se hace esta normativa, tiene que haber un tope. Claro, pero lo lógico es que no lo hubiera. Es decir, lo lógico es que si se ha de llevar casco, se lleve casco. No, pero... Si no, que no se lleve. El tope es que la extensión última tiene que tener 5. Si tiene 20, pues desde los 20 te lo dejan quitar. No de los últimos 5. Sí, sí, pero yo lo que digo es que qué importa que la extensión tenga 5 o 20 en las posibilidades de caerse. Hombre, sí, claro, si hay más kilómetros hay alguna más, pero... Esperemos que no pase nada nunca. Vaya, lo que ha hecho. Sí, sí, sí. Ha evitado la rotonda por el otro lado ganando metros y ha tenido que saltar la mediana esa. Ahora viene el grupo que también la ha pasado por el interior, pero ellos ya con un poquito más de visión la han pasado sin el salto. Es muy poquita, muy poquita la ventaja para Zapata cuando ya están en Oviedo. Y ahora ya empieza a apretar, a abrir gas ahí Joano Rack. Es que ahí vuelve a haber otro repecho, como pueden ver, que les va a llevar hacia la plaza de Castilla. Observen ahí cómo está subiendo Joano Rack, efectivamente, que está intentando controlar la carrera para su compañero Fabián Jecker, que aparece por la parte izquierda, también ha ganado posiciones en el grupo ya Samuel Sánchez. Inigo Chao Reao, que comentaba el otro día que se había equivocado en el acebo. No había sabido jugar bien tácticamente sus cartas en la carrera y parece que está muy metido también en esta subida al naranco. Ahí le tienen en segunda posición por detrás del mallorquín Joano Rack. El hombre que el año pasado estuvo cerquita de ganar la vuelta a Portugal. Esto en la plaza de Castilla. Sí, mantiene la diferencia. Sí, sí, él va rodando rápido, pero lógicamente ahí está haciendo un desgaste importante que lo va a acusar en esos últimos cinco kilómetros de subida. Y van a quedar, pues eso, 20-22 corredores con opciones de luchar por la victoria. Condiciosos los hombres de Maya para intentar conseguir una nueva victoria en el día de hoy. Ya con su victoria en la general de Asturias está en 17 triunfos y el de Edo 18. Muy cerquita, luchando con un equipo tan potente como el conjunto Fasa Bórtolo. Ahí al fondo ya van a ver el inicio de la subida. Para Javier Zapata, el corredor del conjunto Orbital. Ahora vi algunos corredores ahí parados en esa zona de que han abandonado hasta Palolastras. Han llegado en bicicleta hasta Oviedo después de abandonar. Muchos abandonos, repetimos. Y un poquito, abundando en eso que decías, lo de quitarte el casco, cuántos kilómetros quedan. Y quedan menos de cinco, de todas maneras, el espectáculo del otro día de Cangas del Narcea con la gente tirando los cascos. Incluso corredores nos los daban a nosotros para que los dejáramos en los coches. Entonces, cuanto más cerca estés de meta, más facilidad de que haya un problema. Si salga menos de cinco, ya el embudo es tremendo. Bueno, inicia el puerto ya. Javier Zapata, el colombiano del conjunto Orbital que empieza con un poquito de ventaja. Aguantando ahí de momento el plato grande. Vamos a ver por detrás cuando empiezan los movimientos. Va a pasar ahí la pancarta de los últimos cinco kilómetros. Y yo creo que ahí se va a notar también el viento de cara. Me ha aparecido en la pancarta, Ren. Sí, sí, está soplando de cara en ese grupo en el que continúa marcando el ritmo Joan Orrán. Eso que es importante también a la hora de medir los ataques. Y hay que subir con viento de cara. Las cosas cambian bastante también en un puerto como este que es bastante abierto. Ahí va protegiéndose todo el mundo detrás de Orrán. Ahí en el pelotón. Chao Reao, que además ya va muy plano siempre en la bicicleta. Mancebo detrás de él. Y vamos a ver cuando alguien se decide lanzar. Lo que está claro es que le han recortado a Zapata muchísimo en una rampa. Ahí ahora cuando salen de la zona urbanizada tienen un pequeño descanso antes de girar de nuevo hacia la derecha y comenzar ya lo que es la subida, la parte final de la subida. Ya saben que la zona más dura está en la curva de San Miguel de Lillo. La iglesia pre-románica del siglo IX. Y ahí en ese giro hacia la derecha hay una recta que se engancha bastante para todos los corredores. Orrán que va acercando poquito a poco al grupo. A Javier Zapata. Que va a ver enseguida como se acaban sus opciones de luchar por el triunfo aquí en el Naranco. Ninguno de los hombres que estuvieron entre los tres primeros están hoy con opciones. Entre los tres primeros del año pasado están ahora con opciones. Pero sí que sus equipos mantienen corredores que pueden intentar repetir victoria. Ahí está Chao Re efectivamente como decía Ernest. Y ahí está esa zona que les comentaba cuando empiezan a salir de la zona urbanizada. Donde hay un poco de descanso. Ahí está Mancebo. Creo que está Andrade. El hombre que viene por detrás. David Arroyo. Muy bien, David Arroyo. Muy bien, muy bien. La verdad es que está haciendo una carrera. Recuerden que este corredor empezó la temporada en Australia con una fractura de clavícula de la que se recuperó rapidísimo. El año pasado también se fracturó la clavícula. Ha tenido varias lesiones de ese estilo el corredor manchego del conjunto 11. Ahí Arroyo que miraba hacia atrás comprobando un poco si estaba haciendo daño. Los corredores que se protegen un poco ahí por la parte derecha. Sí, eso es lo que estaba viendo. Mucho viento. Se van abriendo hacia la derecha. El viento estará entrando por ese lado lógicamente ahora. Definitivamente. Y va todo el mundo ahí protegido. Joano Rack les está comiendo el viento para todos. Tienen ya como están a punto de neutralizar al corredor colombiano. Cuatro kilómetros a meta. Y ahora vamos a ver cuando cojan. Uf, la pancarta cómo se mueve. Qué viento hace. Se van a girar una primera vez un poquito hacia la derecha en un primer cruce que hay. Y después ya llegan a esa zona de la iglesia donde es el momento duro. Lo que pasa es que, claro, si el viento está andando para la derecha... No, no sale, yo creo que es, ¿no? No sale el que está atacando ahora. Y lo que voy a decir es que, claro, todos son giros a la derecha. Es decir, que el viento va a ser peor cada vez. Pues mira, te cuento. Dices que los comisarios hoy han dado el dato de que no se quiten el casco. Se están quitando el casco, ¿eh? Se va a ver multas a poco, ¿eh? En el libro, perdón, en las clasificaciones de ayer había una nota... Salta Nozal y Piepoli. Yo he interpretado que había que llegar hasta el final. Es decir, porque son cinco kilómetros justos. Entonces, bueno, ahí va Piepoli, efectivamente. Ese ya será un tema en el que podremos hablar mucho. No sé si por suerte o por desgracia durante el año. Piepoli va. Andrade va a llegar detrás. Jecker y sin casco. Va ahí el corredor paternidad de Costa Almería. Garrido. Se ha quitado el casco también Cárdenas. Ahí estamos viendo. Bueno, Piepoli que ha salido con mucha agilidad también. Jecker, que es el hombre que está llevando al grupo a la rueda de Isidro Nozal. Y efectivamente ya van apareciendo ahí corredores sin casco, como decía Arnés. Bugachi también se la ha quitado. Se la ha quitado Samuel. Y Cadeo. O sea que va a haber multas. Puede haber hasta 10.000 euros de multa, ¿eh? No, 10.000 euros es mucho, ¿no? Hombre. No, 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 pero la verdad es que lo que intentan es multar. Sí, sí, claro, pero hay corredores que... Igual no lo ganan. Igual no lo... Bueno, no sé si lo ganan o no lo ganan, pero que les deshacen el año, ¿eh? Mira, Jecker también se la ha quitado y la ha tirado a la cuneta, ¿eh? Es que esto no puede ser, hombre. Bueno, veíamos azul, ¿eh? Rubén Lobato me lo da a mí el casco. Bueno. Vas a poner una tienda, ¿eh? Vamos a una tienda de cascos. No sé. Mira, mira, y el comisario le está dando la bronca a Samuel Sánchez por lo del casco. Claro, pero si es que, insisto, estaba en la nota. No, 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 están apuntando toda la gente que no lleva casco, ¿eh? Hoy puede ser el primer gran problema sobre el tema del casco. Entonces, ¿qué pasa? ¿El que gana si no lleva casco? Es que, claro, hay una multa económica. Sí, económica y muy fuerte igual. No sé cuánto es, pero me dijeron los comisarios españoles en esta carrera que iba a ser muy fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque no puedes expulsar a la gente. Mira, es que hay muchos corredores. Muchos. Muchos, Santiblanco. Santiblanco, efectivamente, por la parte izquierda que quiere progresar también. Lobato, que está haciendo una buena carrera también estos últimos días. Ahí va Nozal de nuevo, que intenta cambiar el ritmo. Piepoli que reacciona, más progresivo Fabián Jecker. Ahí están pasando junto a la Iglesia Santa María del Naranco. Ya no les queda mucho para girar hacia la izquierda y encontrarse esa rampa dura, dura, para afrontar los últimos kilómetros hasta aquí a la cima. Ahí está Cárdenas, que parece que va francamente bien también, cuarto, por detrás de Fabián Jecker. Aguanta también, yo creo que es Alberto López de Munay, ¿no, Hernández, el que aguanta un poquito más por delante del conjunto escaltel? ¿Perdona? Alberto López de Munay, ¿no? Alberto López de Munay va con casco y Samuel que va sin casco. Va Pugache ahora por la parte exterior. Cárdenas también, que quiere salir a la rueda del Moldavo del conjunto Saeco. En el momento del giro duro. Ahí se abren a la izquierda para girar hacia la derecha. En toda esa iglesia, ahí la ven al fondo, San Miguel de Lillo del siglo IX. Esa es la zona más dura del puerto. Dos metros de ventaja ahora para Pugache y Cárdenas, ganador de la Vuelta Rioja. El grupo que se estira ahí también. Está llegando algún corredor, ¿no? Ya resta bien ahí. Piepoli, Piepoli. A los dos de cabeza, Piepoli que se va con casco. Por cierto, de aquí hay 18 corredores, 10 sin casco y 8 con casco. Y también Santi Blanco que se va abriendo hacia la izquierda. Yo creo que es Gadeo, ¿no? También el que se está moviendo por parte de... No, no, Gadeo no. ¿No? No, no. Hay un paternina que es Garrido. Hay Garrido, perdón, Gadeo. Sí, sí, perdona, perdona, Garrido. Han cogido a Pugache, Piepoli, Cárdenas. Y ahora va Garrido, el ganador del primer sector de Alcobendas. Mancebo aguanta, no, aguanta casi todo el mundo. Lobato muy bien. López de Munain. Se corta Zule, ¿eh? Atención. David Arroyo, Zule, se corta... Y Jekker. Se corta Jekker. Le va Garrido, efectivamente, que está llevando al grupo. A la rueda de Cárdenas, que para un poquito. Piepoli. Muchas miradas hacia atrás. Ahí yo creo que el viento sigue siendo cada vez más frontal, ¿no? No, pero ahora justo... Justo ahora yo creo que la... Porque ahí es Arboleda, ¿no? Sí, la parte alta de las copas, pero aquí abajo no sopla tanto. De todas maneras, la noticia es que se ha quedado el ganador de Asturias. Y se ha quedado Zule, que venía solo para corrido el día de hoy. No ha corrido la Vuelta a Asturias. Aquí el grupo ya muy pequeño, ¿eh? Cárdenas, Andrade, Garrido, López de Munain, Gómez, Bocharov, Chao Reao, Santiblanco, Lobato, Cugachi, Noctal, Samuel Sánchez y Mancebo. Y para de contar. Ya ven cómo se han agrupado ahí ahora dos kilómetros. Carta de dos kilómetros para el final. Vuelve, Jekker, porque se habían parado. Ahí está, efectivamente. Jekker cambia el ritmo, Santiblanco ahora. Vamos a ver. Vandrade, yo creo que es el corredor de la Pecol, que está reaccionando ahí, intentando salir a la rueda de Santiblanco. Se da cuenta que está llegando fácil el corredor del conjunto de la Pecol, que ya no para. Supera claramente el cambio de ritmo que había realizado Santiblanco. Va a pie poli con él, ¿eh? Ajá, ahí está, efectivamente. Corredor que falló un poquito, yo creo, el día del acebo, pero que aquí en un terreno que quizá no es tan bueno para él, se está encontrando mejor. Por es López de Munay, ¿no?, el que viene por detrás. Alberto López de Munay, también sin casco, y ahora Santiblanco va a llevar ahí a Garrido y a Mancebo. Pero Piepoli parece que está ya intentando hacer la apuesta definitiva. Alberto López de Munay que alcanza su rueda, y Santiblanco efectivamente que está llevando al grupo. Se vuelve a quedar Jekker, ¿eh? A la que hay un acelerón se queda Jekker. La verdad es que cómo cambia una cosa de un día para el otro. Ahí Santiblanco que miraba hacia atrás, viendo que estaba llevando a muchos corredores hasta el grupo. Ahora sí, otra vez mucho viento, ¿eh? Sí, es que yo tenía esa sensación, claro. Si iban girando hacia la derecha se tenía que notar. Sí, sí. No, no, por eso la gente se va parando, se va abriendo. Está Nozal, está... Cambio de ritmo de nuevo, ¿eh? Cambio de ritmo de Piepoli de nuevo. Cortan Bocharov, Chao Real, Nozal y Gómez. Uy, y Andrade está aguantando muy bien. Andrade subió el otro día muy bien el Azebo, ¿eh? Fue tercero, cuarto, ¿no? Y parece que a Alberto López de Munay le cuesta un poquito más mantener el ritmo. Piepoli que ve cómo se está enganchando un rival duro también. El ganador el año pasado en el Azebo y en la Vuelta ciclista Asturias. Como les decíamos, han mantenido los dorsales de la carrera anterior. Si no lo hubieran llevado los hombres del FONAC, el dorsal número uno, el equipo de Gonzalo Bayarri. Ahí está Andrade que con mucha valentía está manteniendo el ritmo ahí en cabeza. Está subiendo muy bien el corredor del conjunto Lapecol. Se lleva Piepoli. Ahora hay corte respecto al grupo donde está Garrido, donde está López de Munay, Mancebo, Pugachi, Blanco, Cárdenas, Samuel Sánchez y Lovato. Ya son los únicos que quedan. Están pasando los dos, como pueden ver. Ahí va a pasar también ahora Leonardo Piepoli. Ahí está Garrido que empieza a cabecear un poco Lovato. Pugachi intenta irse ahora. Y Mancebo, ¿eh? Claro, Mancebo que no podía atacar él porque tiene a Piepoli por delante. Se va tras la rueda de Pugachi. Presiona el cambio de ritmo de Pugachi que está acercándose mucho también a los dos corredores que son cabeza de carrera. Hoy está corriendo bien Vanesto, siempre con un hombre representando al equipo en los cortes. Y Piepoli, un puerto que quizá no es tan bueno para él como la Cebo, está rodando mucho mejor. Una Pugachi ahora que, claro, se está encontrando ahí con el lastre y el esfuerzo, lógicamente, de la subida. Pero sabe que lleva ahí a Mancebo. Además es un corredor que en la parte final es prácticamente llana. Un corredor que siempre ha tenido un buen final. El corredor del conjunto Ivanesto.com. Llega a una zona de repechos de los más duros, del 10% prácticamente. Es el máximo desnivel que tiene este puerto. Y Pugachi que no termina de entrar, ¿eh? Por detrás reacciona Samuel Sánchez, el hombre que fue desclasificado ayer. No, no, no sé si va a tener tiempo, ¿eh? A ver la diferencia... Son muy pocos segundos, ¿eh? Lo que hay entre Pugachi y Mancebo y el grupo efectivamente, como decía Ernesto, que se está acercando ahora al Moldavo y al corredor avulense de Ivanesto.com. 3, 3, 6, 7, 8, 10 corredores. Los que están manteniendo alguna opción de victoria. Último kilómetro. Último kilómetro. Cuidado a Piepoli, que está cambiando el ritmo ahí. Le está haciendo daño a Andrade. Lo ha visto enseguida el corredor italiano del conjunto Ivanesto, que está abriendo hueco. Andrade no puede resistir el ritmo que está poniendo ahora Leonardo Piepoli. Y el ganador de esta temporada ya en Cerler va pasando el grupo también por el último kilómetro. Todos los puertos de España prácticamente son las victorias de Piepoli, ¿eh? El Redondal, Lagunas de Neila, Cerler... Es un corredor que ya comentó a principio de año que si no iban al giro, pues era prácticamente seguro que no iban a correr ninguna vuelta grande esta temporada. Y bueno, sigue dándole resultados. Cuidado, ¿eh? Un equipo al que le ha costado ganar, pero que poco a poco va demostrando que está trabajando bien de cara a otro de Francia. Cuidado que va Mancebo, se ha quitado encima Pugachi, se ha quitado Andrade, y se van a disputar a lo mejor la victoria Piepoli y Mancebo, ¿eh? Bueno, vienen a hacer una exhibición, los van esto. El año pasado aquí cogieron a Aitorosa, iba a escapado y Gonzalo Ballarra y le cogió aquí, ¿eh? Ha abierto hueco también Mancebo, que efectivamente... Bueno, qué gesto más característico, ¿eh? Torcido en la parte izquierda de la bicicleta, cabeceando siempre con la cabeza torcida también hacia la izquierda. El casco torcido incluso. Pero es el único que lo... Él y Andrade son los únicos que se han quedado con casco del grupo de arriba. Bueno, y Piepoli también, que está ahí... Ah, bueno, Piepoli, perdón. La cabeza con el casco. Ahí va a entrar ya en la zona de vallas, el italiano, ahí está Mancebo, observen el rostro, el esfuerzo, incluso cerraba los ojos ahí. Es un agonista impresionante Mancebo, lo que ha llegado a conseguir en el Tour, sobre todo, sobre todo a base de sufrimiento. Bueno, pues luchando por la primera y la segunda plaza en la prueba, el conjunto ibanesto.com. No sé ahora, Ernest, cuánta diferencia hay sobre Mancebo. Mancebo tiene nada, va a ganar ya Piepoli. Sí, sí, no, eso ya parece claro, pero Mancebo puede ser segundo. Sí, Mancebo segundo seguro, y ahora Andrade iba para ser tercero, pero Cárdenas está reaccionando y probablemente le pase. Ahí está girando hacia la izquierda, le queda un último giro hacia la derecha a Piepoli. En esta parte final ya un poquito más cómoda del puerto. Ve que tiene tiempo para celebrar la victoria, está esperando incluso a Mancebo. Mancebo le ha hecho un gesto así como, vete, vete, que no... que no estoy para cogerte. Y exhibición de Vanesto, pues, hoy aquí en el Naranco. Cárdenas hará tercero y López de Munay cuarto. Vamos a ver la victoria de Leonardo Piepoli. Ahí ha tomado por las cámaras de meta. Tercera victoria de la temporada para Piepoli. Aquí en el alto del Naranco va a ser segundo, como pueden ver Mancebo. Qué gran día, pues, para los corredores del conjunto ibanesto.com. Y Alberto López de Munay, que va a ocupar la tercera posición. Cárdenas cuarto y Samuel Sánchez quinto. Siglos y siglos de historia. Años y años de arte, de cultura. Y día a día, un gran ambiente en las calles de Oviedo. Comercial, gastronómico, siempre entrañable. Ven a Oviedo, una ciudad para recordar. Quizá nunca hayas pensado todo lo que Cajastur está haciendo con los días. Tú lo haces posible. Cajastur es obra de todos. En ocasiones, las imágenes valen más que las palabras. Oviedo, mil años de historia.